Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, estamos en Doubles y vamos esta vez con una guía de los Repeters. Voy a intentar hacer estos vídeos con todas las armas y bueno, lo que quiero hacer con estos vídeos básicamente es deciros cómo funcionan las armas, los ultis que tienen, todas las habilidades, cómo manejarlas y todas las posibilidades y secretos que pueden llegar a tener desde mis conocimientos. Si alguien quiere aportar algo más en los comentarios, todos bienvenidos. Ya sabéis que tengo un montón de higas de Doubles y estamos haciendo varias series que seguramente si sois más nuevos os interesará. Vale, vamos con los Repeters porque es un arma que gusta mucho, me habéis pedido un montón de vosotros que subiera una bill, que subiera consejos, que subiera alguna guía de los Repeters y aquí estamos. Vale, vamos a ir viendo todo lo que tienen los Repeters porque son un arma que son bastante interesantes. Lo primero de todo, ¿cómo se consigue? Os lo dan casi al principio del juego, básicamente tenéis que ir haciendo unas misioncillas y os mandarán a hablar con Yannick Zai, que es este tido aquí, y os las darán. Y después podéis ir mejorándolas, todas las partes que tienen, para ir obteniendo las diferentes habilidades. Vale, en este vídeo también haré una partidilla y os enseñaré una build que he hecho, que yo creo que es bastante efectiva y seguramente os sirva a muchos de vosotros. A los que sois más principiantes, seguramente no tengáis todas las partes o todas las células a nivel 3. Pues bueno, intentad ir consiguiendo alguna célula a nivel 1 o nivel 2 de estas, aunque más tarde os diré cuáles son para mí las mejores células en los Repeters. Aunque es algo también bastante personal, aunque también tiene su lógica. Vale, los Repeters. Es el arma más nueva, de hecho ya están hablando de que ya tienen otra en camino. Pero bueno, es la única arma que es puramente a distancia, son dos pistolas y básicamente tenemos un disparo, digamos que empezamos a disparar con ellos, y tenemos dos habilidades. Obviamente estos son los conceptos más básicos porque quiero empezar por esto. Tenemos dos habilidades. Una que nos dan las cámaras, que podemos ir intercambiando, por ahora hay tres, y otra que nos dan las empuñadoras, que solo tenemos dos. Después tenemos las modificaciones, que tenemos aquí todas, que nos van dando habilidades pasivas. Después tenemos el prisma, que también nos dan habilidades pasivas. Después tenemos los dos huecos de células, como en todas las armas. Y tenemos también la elección del cañón, que es lo que va a determinar qué elemento vamos a hacer con el arma. Vale, entonces, lo que tenemos que hacer para jugar con los Repeters es ir disparando, y cada vez que tengamos las habilidades, pues ir tirándolas. Yo qué sé, depende de la habilidad, podemos disparar al Beemoth, o si es una habilidad de support, la tiramos al suelo para beneficiarnos de eso. Y después tenemos la recarga potente, o la recarga poderosa de los Repeters. Es fundamental, cuando recargamos los Repeters, estar cerca del Beemoth. Porque, aunque sea un arma a distancia, cuanto más lejos estamos, menos daño hacemos. Y encima, al estar cerca del Beemoth, haremos la recarga potente. La recarga potente es, como digo, fundamental, porque nos aumenta el daño, nos aumenta la velocidad, y hace que estas dos habilidades ganen un bonus adicional. Por ejemplo, aquí disparamos un misil con la habilidad, y cuando la potenciamos, cuando hacemos esa recarga potente, disparamos tres misiles. Ya veis que hace que las habilidades sean más potentes. Y, por ejemplo, en la empuñadura, hace que la mina inflija más daño, y además interrumpa a Beemoth. Veis que recargar cerca del Beemoth es fundamental. Una, bueno, obviamente, visualmente se ve cuando recargas, porque, básicamente, sale como un aura que va hacia los Beemoth, como una luz, y los Beemoth se quedan como muy iluminados. Por lo tanto, se ve claramente cuando haces esa recarga. Y la forma de jugar de los repeaters, pues, básicamente, se le pilla el truco fácil. Tenéis que ir disparando al Beemoth, intentar mantener la distancia. Lo bueno de los repeaters es que, seguramente, no recibáis tantos ataques, porque siempre tenéis ahí una distancia de seguridad. Y cuando vayáis a recargar, podéis acercaros para hacer la recarga potente. Como digo, no recomiendo estar muy lejos, porque, estando muy lejos, no vamos a hacer la recarga, y encima, vamos a bajar menos. Cada vez que más te alejas, menos bajas. Eso lo han puesto para que tampoco sea abusivo llevar los repeaters. Después, tema de interrupciones. Ya sabéis que no todas las armas pueden interrumpir. Interrumpir, básicamente, es que cuando un Beemoth te viene haciendo un ataque inestable, Por ejemplo, te viene el Emblemen desde lejos cargándote, y le salen como unas indicaciones en la cabeza. Si le haces un ataque, le tumbas. Los repeaters de base, con los disparos, no interrumpen. Solo interrumpe la espada, el hacha y el martillo. Porque la pica solo interrumpe con el disparo, y las Champions de base tampoco interrumpen. ¿Cómo podemos interrumpir con los repeaters? Pues hay varias formas. La primera de todas, que se puede aplicar también a todas las armas en general, Es llevar las granadas conmocionadoras. Las tenemos aquí. Granada conmocionadora. Es muy bueno llevar esto, porque no te va a costar interrumpir ninguna habilidad. Simplemente llevas tres de estas, y las tiras cuando veas que puedes interrumpir. Yo que sé, cuando te viene cargando el Emblemen, cuando hace el remolino, el Scarn, también las puedes tirar. Cuando el Strike viene hacia ti volando. Simplemente las tiras, y puedes interrumpir sin gastar ninguna habilidad, sin gastar nada. Lleves el arma que lleves. Por lo tanto, es como una forma de interrumpir, como comodín, ¿no? Cualquier arma la puede llevar, y es muy buena. Y es la que más recomiendo. Llevaros siempre que lleváis las pistolas, llevaros unas granadidas. Después, tenemos la mina. Con la mina, podemos interrumpir. La mina es la empuñadura del saboteador. Pero no siempre podremos interrumpir. Si la usamos normal, no interrumpiremos. Necesitaremos hacer la recarga potente que os decía. Por lo tanto, si hacemos la recarga potente, podemos tirar la mina al suelo y que el B-Mod pase por encima con un ataque inestable y se caiga. O de la que nos hace el ataque inestable, podemos nosotros lanzársela y darle en el aire. ¿Qué más tenemos? Como digo, la podemos dejar en el suelo y esperar a que se recargue, así hace más daño todavía. Pero bueno, se le puede tirar directamente. Y la tercera forma de interrumpir es con la cámara de salva. La cámara de salva, para interrumpir, necesitaremos la célula de golpes pesados a más 6. Vale, lo que voy a hacer ahora es entrar en una partidilla para enseñaros todo esto. Esta es la build que yo recomiendo usar. Bueno, hay muchas builds que se pueden usar y que son muy buenas, pero esta es una que he hecho ahora que yo creo que está bastante bien. Luego la probaremos. Ahora lo que vamos a probar, vamos a quitarnos esto. Porque básicamente vamos a probar lo de golpes pesados para que veáis cómo funciona. A ver, a ver, a ver. Creo que había unos guantes aquí que me daban golpes pesados de inicio. Aquí está, golpes pesados más 3. Necesitaremos llevar golpes pesados a más 6. Vale, pues me lo pongo aquí. Y ya tengo golpes pesados. Perfecto, pues tengo golpes pesados más 6 que veis que hasta nivel 5 solo me da un plus de daño aturdidor. Pero a nivel 6 gano una nueva habilidad que es que los ataques a distancia y misiles pueden interrumpir los ataques inestables de los vimos. Por lo tanto, vamos a buscar una partidilla así rápida. Por ejemplo, contra un Shrike. O contra un Emberman, venga, que siempre carga mucho. Emberman, aquí está. Bueno, el heroico no. El joven. Pues entramos en cacería. Y vais a ver cómo se puede llegar a interrumpir con los Repeters. La verdad es que llevar la célula de golpes pesados no la recomiendo del todo. Porque sí que es verdad que te da esa habilidad de interrumpir con esa cámara. Pero no renta. Porque el daño aturdidor encima en Repeters no es muy bueno. Porque los Repeters no tienen mucho daño aturdidor. Que es el daño azul. El arma que más daño aturdidor tiene es el martillo. Y también me lo habéis preguntado algunos. Básicamente los Repeters... Uy, está hundido este tío. Los Repeters básicamente tienen daño normal. No hacen daño hiriente. El único arma que hace daño hiriente de base es la pica. Y los Repeters pues tienen un daño normal. No hacen más daño de partes tampoco. Y tampoco tienen excesivo daño aturdidor. O sea que para aturdir seguramente vale más llevar un compañero que tenga un martillo. O ponerte mucho de golpes pesados y de noqueadora por ejemplo. Pero no renta. O sea, los Repeters es un arma que no se va a enfocar a aturdir Behemoths. Lo que sí podéis hacer es interrumpir con la mina. Y si queréis ya con los golpes pesados con esta habilidad. Vale. Vamos a ver lo de golpes pesados porque lo tenemos equipado. Y debería cargarnos ahora y a ver si lo timeamos bien. Porque esto hay que timearlo bien también. Vale. ¿Me viene hacia mí o no me viene? Vale. Ahí veis que le he interrumpido. Veis que si tengo golpes pesados más 6 le puedo interrumpir. El Emberman es facilísimo interrumpiéndolo. O sea, si le interrumpimos bien con la mina o con las hojas encadenadas. Si le interrumpimos con golpes pesados es muy muy fácil. Bueno, ahora no lo he timeado bien porque quería hacer más que nada lo de la mina. Vale. Recargo potente. Y ahora como en donde me venga le tiro la mina. A ver, la he tirado un poco mal. A ver si se aleja y me hace una carga. Aunque también puedo... Si me hace un ataque inestable y pasa por encima de esto y se la come. También le interrumpiría. Esto es para que veáis un poco cómo funciona lo de interrumpir con los repeaters. Porque es bastante importante también. Para ver si se la come. Ahí veis. Se la ha comido y la he interrumpido. Mantened una distancia, como digo siempre, un poco de seguridad. A ver, podéis estar cerca de él pero os costará un poco más. Igual si os hace un ataque más de imprevisto os costará esquivarlo. Le dais. Veis que están iluminados los repeaters. Pues le seguimos dando y cuando se nos acaben las balas nos acercamos, recargamos y nos alejamos otro poquito. Veis que si me alejo le voy haciendo cada vez menos daño. Incluso hay un momento que ya no le daré. Después, el tema de habilidades. Yo recomiendo siempre... Yo recomiendo siempre tirar las habilidades siempre que estemos también con los repeaters iluminados. Porque ahí será cuando hagamos las habilidades más potentes. Cuando tendrán incluso una pasiva extra. Aunque también, bueno, si veis que no llegáis al beam o tal podéis tirarla normal. Pero yo siempre recomiendo ir atacándole. Ver que el cooldown de las habilidades que está debajo de la barra de stamina se os está subiendo. Y ya veréis cuando se me suba. Voy a intentar lanzarlas más o menos a la vez. Y así se me recargarán a la vez. Y entonces nunca desperdiciaré. Por ejemplo, tiro la mina y tiro esto. Y bueno, ya está muerto. Y entonces más o menos se me recargarán a la vez. Y cuando vuelva a tener las habilidades me aseguro de recargar potente. Y de tener las dos habilidades y las tiro otra vez potentes. Básicamente ese es el ritmo que tenéis que ir siguiendo con los repeaters. Vale. Ahora vamos a ponernos el equipamiento bueno y vamos a hacer una partida. Para enseñaros ya cómo jugar con algo más fuerte. Otra cosa que os quería decir es qué células son buenas con los repeaters. Que me lo habréis preguntado también muchos. Voy a ponerme la equipación buena. Que os dejaré en la descripción el enlace a Downless Builder. Para que podáis poneros vuestros estabil. Vale. Tengo que cambiar esto y tengo que cambiar esto también. Aquí. Vale. Entonces. ¿Qué células para mí son buenas con los repeaters? Para mí depredador es fundamental. Depredador es una célula que te da mucho daño. Es una célula de técnica. Te da un montón de daño. A nivel 6 te da 35% de daño. Y el requisito que tiene es que si te golpean ese bonus se te quita. Y el bonus se te vuelve a poner cuando pasan 15 segundos sin que te den. Por lo tanto. Es una célula que te da mucho daño. Pero tienes que tener cierta skill. O sea. No te pueden dar. Para llevar con un arma melee es más arriesgado. Porque tienes que controlar que no te den. Tienes que esquivar bien. Tienes que conocer bien los ataques del beam. Pero para los repeaters si vais con un poco de cuidado. Vienen muy bien. Porque si mantenéis un poco la distancia. Muchas veces estaréis en mucho tiempo sin que os den. Y entonces tendréis casi permanentemente el bonus de 35% de daño. Por lo tanto. Para mí depredador es una célula que siempre meto en las builds de los repeaters. Y viene muy muy bien. Para mí es top 1 en repeaters. Vale. Después. ¿Qué más células podéis llevar? A mí me gusta mucho. Es algo personal. Pero también es bueno. Llevar los repeaters con mucha velocidad de ataque. Porque mola un montón hacer muchos disparos. Y encima viene bastante bien. ¿Y qué nos da velocidad de ataque? Por ejemplo. Furia evasiva. Furia evasiva también nos viene muy bien. Ya sabéis que nos da 25% de velocidad de ataque a nivel 6. Si. Justo después de esquivar un ataque de un beam. Esto combina muy bien con los repeaters. Porque nosotros cuando nos acerquemos para hacer la recarga potente. Seguramente nos querramos alejar luego. Y podemos aprovechar para alejarnos. Esquivando un ataque con una voltereta. O para coger cierta posición. También podemos hacer una voltereta esquivando un ataque. Y nos viene muy bien. Porque los segundos. Los 16 segundos posteriores a hacer esa esquiva. Tendremos mucha velocidad de ataque. Y viene muy bien. Porque tener más velocidad de ataque con depredador. Y con la recarga potente. Es un montón de daño. Conducto. Cuando usamos la habilidad mantenida del farol. Nos da 25% de velocidad de ataque. A todos los slayers. No solo a nosotros. Durante 8 segundos. Una célula muy muy buena también. Para la velocidad de ataque. Y para los repeaters. Combina también muy bien conducto. Por ejemplo. Con afinación a Hedérica. Para subir más rápido el farol. Y así tener más veces la habilidad mantenida. Pero en esta habilidad no la tengo. Y básicamente estas son las que más recomiendo. Después ir al cazador. Sabéis que viene bien con todo. Porque es daño. Cuando está enfurecido. Furia puede venir bien. Porque es más daño cuando tenemos menos salud. Condicionante. Los repeaters ya sabéis que tienen siempre un hueco de células de movilidad. Yo recomiendo poneros. Ágil. Agilidad. Y condicionante. Para mí son las dos mejores. Y las que más me gustan a mí de movilidad. De las demás. Bueno. Pues podéis poneros también aguante. Pero yo son las que más recomiendo. Ágil. Al hacer volteretas. Consumes menos estamina. Y condicionante. Aumenta la regeneración de estamina. Para mí son las mejores. Y qué más deciros. Pues por ejemplo. También viene muy bien frenesí salvaje. Una célula de técnica. Que nos da velocidad de movimiento. De ataque. Perdón. Cuando tenemos menos del 50% de salud. Y un buen combo. Por ejemplo. Es frenesí salvaje. Con furia. Y con glacial. Porque nos vamos a mantener siempre. A mitad de la vida. Nos vamos a estar curando. Para mantenerse a mitad de la vida. Y vamos a estar siempre. Con el bonus de furia. Y con el bonus de frenesí salvaje. Por lo tanto. También es un buen combo. Y bueno. Yo creo que ahora. Vamos a probar los repeater. Pues vamos a hacer una partida. Para probarlo. Y. Venga. Nos metemos en una infame. Tampoco nos vamos a complicar la vida. Y vamos a ver qué nos toca. Estoy llevando. Como digo. Esta build. Básicamente. Tiene mucha velocidad de ataque. También me he puesto ahora. La empuñadora de saboteador. Que nos va a dar más velocidad de ataque. Aunque la han cambiado un poco. No. Perdón. Del saboteador. No. Del capitán. Lo que hace. Es que lanzamos una mejora. Y cuando la cogemos. Nos da 20% de velocidad de ataque. Durante 15 segundos. Y si la potenciamos. Eh. Otorga la misma mejora. A todos los slayers. Es muy buena para esta build. Muy recomendable. Antes también te daba. Daño. Pero ahora la han nerfeado un poco. Vale. Encontramos partida. Vamos allá. Y vamos a ver. Qué tal se nos da. Mmm. ¿Cómo me gusta más llevarlo a mí? Como digo. Con velocidad de ataque. Pero. Eh. Voy a cambiarme el. El cañón. Porque tengo un cañón. De estos. ¿A qué me lo voy a cambiar? A. Por ejemplo. El de fuego. Porque los repeaters. Como vamos a tener mucha velocidad de ataque. Eh. Viene muy bien. Eh. Llevar cosas elementales. Porque infligimos el daño elemental mucho. Y entonces seguramente le quememos muy rápido. Y le congelemos muy rápido. Y también le electrocutemos muy rápido. Eh. La del sabotador. La del sabotador es bastante buena. Porque con la mina podemos interrumpir. No hace falta tirar la mina al suelo. Así hacemos una recarga potente. Y nos viene a hacer nosotros con un ataque inestable. Eh. Como digo. Si le damos. Le interrumpimos. Por ejemplo. El riff stalker. Cuando sale del portal. Le podemos interrumpir. El emblema y todo eso. Y el daño que hacemos. Aunque no caiga al suelo la mina. Es. Es el mismo. O sea. Hace bastante daño. Pero bueno. Para esta build. Yo creo que también está bien. Llevar la de. La que te da el bonus de velocidad de ataque. Y. Si lleváis más compañeros. Mejor que mejor. Porque si lo hacéis potente. Le daréis el bonus a todos. Vale. Pues vamos a probarla. Fijaos también en todo lo que tenemos. De velocidad de ataque. Y también el farol. El farol. Estoy hablando del emblema. Que la instantánea de velocidad de ataque. Es bueno. El del drash. También. Lo aprovecharemos mucho. El del kosai. No está mal. Aunque no lo recomiendo mucho. Bueno. El del. El del strike. Tampoco está mal. Pero. El que más me gusta a mí llevar. Con los repetidos. Es el del emblem. Por esa velocidad de ataque. O sea. Fijaos todo lo que llevamos. 30% de velocidad de ataque. Por lo del emblem. Al usar la mantenida del farol. 25% de velocidad de ataque. Con furia vacía. 25% después de esquivar. Después podemos ponernos el tónico. Este verde. Que es muy recomendable. Para la velocidad de ataque. Y encima. Si lleváramos la célula de Frenzy salvaje. Al estar en menos de la mitad de la vida. También más velocidad de ataque. O sea. Podemos llegar a ser aquí los pistoleros. Vale. Hacemos la recarga potente. Le seguimos dando. Y ahora. A ver dónde cae. Igual me cae encima. No. Está lleno más por culo. Vale. Vamos para allá. Y mira. Aquí los repeaters nos vienen bastante bien. Para ir destruyendo los drones estos. Aunque sea de la que nos acercamos. Buah. Me ha hecho ahí el disparo. Vale. Me acerco. Recargo. Y voy a tirar ya las habilidades. Tiro hasta el suelo. La cojo. Esta da igual que la potencie. Porque hace. Ahora que estoy en solo. No. No me da ningún bonus extra. Pero veis toda la velocidad de ataque que yo tengo. Recargo potente. Y veis todos los bonus que tengo debajo de la barra de estamina. Es brutal. Es brutal. Vale. Le seguimos dando. De paso destruimos ahí algún drone. Vamos a ver si no nos hace mucho daño. Porque. Si nos ataca. Estamos perdiendo el bonus de depredador. Por lo tanto. Hay que intentar siempre. Mantener ahí la distancia de seguridad. Tiramos esto al suelo. Esto no se lo tiréis contra el B-Mod. Porque se os rompe. Y no lo podéis coger. Vale. Tío. No me paran de dar las bolitas estas. No me dejan en paz. No me deis que pierda el bonus. Vale. Es que revienta. Hay veces que los repeaters revientan. Vale. Escribamos esto. Podemos tirar la bola. Podemos tirar también esto. Vale. Y nos da. Vale. Nos cae otra vez. Nos está mareando un poco el balum. Mira este. Guarda los repeaters. Ahí está. Y así nos gastamos estamina. Ya sabéis que si corréis con las armas desenfundadas. Gastáis estamina. Y si huye el B-Mod lo mejor es guardárosla y ir corriendo hacia él. Vale. Me va a dar otra vez con esto. Vamos a alejarnos un poco. Sí. Ahí le he dado. Vale. Yo creo que deberíamos estar ahí. Cerca de quemarla y justo le quemamos. Perfecto. Perfectamente timeado. Nos da. Vamos a cargarnos a estos. Vale. Yo creo que ahora no nos darán muchos problemas los lásers estos. No sé. Vale. Tenemos que destruirle aquí los cristalitos estos. Lo bueno es que el balum iría a ser un bicho que es muy grande y seguramente con la bola del Emberman le vamos a dar bien. Y no se mueve. Mira. Ahí le vamos a dar con la bola. Ahí está. Y encima la velocidad. Mirad todos los buls que tenemos. De ataque. De velocidad de movimiento. Encima he ganado ahí una maestría. Me voy a alejar un poco. Ya que están las bolas ahí. Lo bueno de los repeaters es que me puedo alejar. Y no me están dando las bolas. Voy a coger también la curación. Si me deja. Ahí está. No. Le he tirado la bola pero va a huir. Y le da, le da, le da. No le da. Vale. Creo que huye a otro lado del mapa. Vale. Pues nos curamos. Y vamos a ver dónde cae. A ver si sale el láser por el cielo. Y veo dónde cae rápido. Me da a mí que no. Sí, mira, está ahí. Vale. Lo tenemos cerquita. Veis un poco cómo es la jugabilidad. O sea, estamos un poco lejos. Si veis que tiene algún ataque cercano os alejáis un poco más, como estoy haciendo yo. Pero cuando recarguéis aseguraos de estar cerca. Bueno, si alguna vez no recargas cerca no pasa nada. Pero bueno. Es lo más recomendable porque tenemos mejor ataque y las habilidades mejoradas. Voy a ver si recargo justo antes. No, me he comido el ataque. Vale. Hacemos esto. Tiramos el bonus. Y me deja. Y tiramos este otro. Vale. Pues ahora tiro la instantánea y tiro la mantenida. Y debemos tener ahí muchísimo velocidad de ataque. Vale. Le rompemos. A ver si pasan ya los 15 segundos para tener el bonus de depredador. Todavía no nos sale el icono de las espadas. Ahí está. Ya tenemos el bonus. O sea, que le estamos haciendo 35% más de daño. Vale. Vamos a tirar esto. Voy a tirar el bonus. Y a darle. Así esquivo a través de un ataque. Este bicho no es muy bueno para esquivar a través de ataques y ganar el bonus de furia evasiva. Porque son un poco raros los ataques que te hacen. O sea, que no lo estoy aprovechando tampoco mucho el bonus de furia evasiva. Pero bueno. Con otros vimos se aprovecha bastante mejor. Vale. Vale. Destruimos dos o tres. Tampoco hace falta destruir todos. Porque los otros se chocan contra el cristal. Y a ver si destruimos esto. Y le podemos seguir atacando. Vale. Me voy a tirar aquí el bonus. Lo ha destruido el mismo. Pues recargamos. Y le damos con esto. Venga. Tiramos todo esto. Vamos a ver si le damos también a alguna parte y se la rompemos. Le he quemado. ¿Veis que le estamos quemando un montón de veces? Porque tenemos tanta velocidad de ataque. Que infligir el elemento funciona así en este juego. No funciona con el daño. Funciona con el número de toques que le das. Por lo tanto los repeaters. Si tenemos mucha velocidad de ataque. Las chambrays que tienen muchos ataques por segundo. O la pica. Que también tiene una buena velocidad de ataque. Que sirven muy bien para. Eso. Para quemarle. Para electrocutarle. O para congelarle. Vale. Se nos va a alejar. Voy a curarme. No. No me he curado. No sé por qué. Vale. Ahí está. Tiramos esto. Tiramos esto al suelo. Vale. Pone otra vez. Se enfurece otra vez. Vale. Yo creo que con eso es suficiente. No creo que me des de la derecha. Tiro esto. Vale. A ver cuando se lo rompo. Porque me quiero acercar y quiero recargar aquí. Y tirarle el cuadrado. Y ahora tirar todo otra vez. Mira. Está muerto ya. Es que pegan muchísimo. Los repeaters son un arma muy buena. Así me encanta jugarlo. Sobre todo enfocado a la velocidad de ataque. Vale. Ahí estamos. Nos da todas las cosillas. Encima no hemos muerto. Y nos da las bonificaciones. Pues nada. Más o menos. Yo creo que he explicado todo. Recomiendo mucho llevar las conmocionadoras. Las granadas. Para cualquier arma. Pero con los repeaters un poquito más. Recomiendo haceros una build con velocidad de ataque y con depredador. Y después ir alternando todas las habilidades a medida que la tengáis. Con las recargas potentes. Y las habilidades dependen un poco de vuestro gusto. A mí me gusta. Me gusta la mina bastante. Porque encima interrumpes y la tienes con el poder. Pero también me gusta lo de velocidad de ataque. Podéis llevar de las cámaras. Podéis llevar el disparo este. Que lanza un orbe. Y si lo recargaréis lanza tres. Es el que he estado usando. Podéis llevar también la diana. Que así hacéis más daño. Y cuando lo hacéis poderosamente. También hacen más daño los compañeros. Y también podéis llevar la última cámara que han metido ahora. Que es la de... La que hace un disparo muy potente. Y que te echa para atrás. Aunque está bugueada. Pero bueno. Eso es todo lo que tengo que decir sobre los repeaters. Podéis dejar vuestro like y compartir el vídeo. Y seguramente haga todos estos vídeos sobre las diferentes armas. O sea que... Estad atentos. Espero que os haya gustado. Y hasta otra chicos. Nos despedimos con el PRT. Adiós.